Estamos dando continuidad a esta cobertura especial que realizamos en el día de hoy por lo que se espera sea la audiencia final en el caso de tentativa de asesinato contra el abogado y comunicador Jordi Veras. Ya en estos momentos acaba de iniciar la audiencia que en esta mañana de hoy, en el día de hoy se estará desarrollando. A esta audiencia pudimos conversar, nuestros equipos que se encuentran fijos en el Palacio de Justicia de Santiago pudieron conversar con Jordi Veras, en este caso en representación de la familia Veras. Y vamos a pasar en estos momentos con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien nos ampliará cuáles son las impresiones iniciales que tiene esta familia en torno a lo que pudiera ser la sentencia que hoy se diera a conocer. Adelante José Adriano. Bien, como podemos ver en estas imágenes, justo en estos momentos está iniciando esta audiencia que se tenía prevista iniciara a las 9 de la mañana, a las 10 y 20 de la mañana. Entonces se está dando inicio formal de lo que es esta audiencia. Podemos ver las imágenes, una audiencia que se espera sea la final luego de que en el proceso de juicio de fondo, esta sea la número 25, 20 de las cuales han sido incidentadas de acuerdo a las acusaciones realizadas por la familia Veras con distintas estrategias utilizadas tanto por abogados como por los imputados. Vemos imágenes del Palacio de Justicia, que en estos momentos esta primera sala se encuentra abarrotada, no solamente de representantes de la prensa, sino también de personas que han ido a dar apoyo a toda esta familia. Vamos a tratar de escuchar lo que está pasando en estos momentos en esta sala de audiencia del Palacio de Justicia de Santiago. Vamos a tratar de escuchar lo que está pasando en estos momentos en este momento. Bien, en estos momentos ya los primeros abogados, el primer abogado de los ocho abogados que en este día de hoy presentarán sus conclusiones, ha comenzado con este proceso de presentación. Hasta el momento se desconoce el tiempo que se establecerá para cada abogado, sin embargo se espera que sea un proceso largo, pues cada uno de los abogados debe presentar todas sus conclusiones y pedimentos. Repito, son ocho abogados que estarán agotando turno en esta mañana de hoy, en esta audiencia que se espera sea la última del juicio de fondo llevado a cabo por tentativa en el caso del comunicador y abogado Jordi Veras. Vemos las imágenes como el abogado está presentando algunas de las pruebas que ya se habían dado a conocer en audiencias anteriores, audiencias que se habían desarrollado de forma muy emotiva, donde se escucharon incluso derrabaciones de los imputados, hablando en relación a cómo se planeaba este caso. Aquí en estos momentos vemos en las imágenes como se están mostrando las fotografías de los implicados y una serie de esquemas que se han elaborado durante el proceso de juicio de fondo con las estrategias que estos pautaron para la tentativa de asesinato. Recordamos que es el primer abogado de los ocho que estarán agotando turno durante la mañana de hoy en esta audiencia. Se espera que sea la última ya en donde se emita una sentencia en torno a este caso. Hasta el momento no se ha establecido, reiteramos, el tiempo que estará agotando o el tiempo establecido para cada abogado. Sin embargo, se espera que estos ocho abogados durante el transcurso de hoy puedan estar diciendo y presentando sus conclusiones del caso. Nosotros, por supuesto, les recordamos que estaremos en esta cobertura especial, ampliando todos los detalles en torno a esta audiencia por caso de tentativa de asesinato del comunicador y abogado Jordi Veras. En un momento estaremos actualizando todas las informaciones. Regresamos con nuestra transmisión especial y todo el contenido de CDN. Esto está pasando ahora.